Otra, una nueva recorrida, ¿no? Ya se acostumbra esta entrega de estas tarjetas que benefician tanto a la gente, ¿no? Bueno, es dentro del marco del programa Alimentario Riojano, un dispositivo más. El programa tiene esta tarjeta, hoy por hoy, reemplazando a la tarjeta social estos 11.000 primeros beneficiarios de la tarjeta PAR. Aparte del operativo hoy, se hace simultáneo en la ciudad de Chilecito. Hoy estamos entregando la tarjeta PAR, hoy y mañana también en Chilecito. Hoy es el último día, hasta las 13 horas vamos a estar acá en la zona sur, en este barrio Mis Montañas, y bueno, esperando pronto poder completar este ciclo para repartir la tarjeta en toda la provincia. Y el día 25 queda habilitada la tarjeta con el nuevo monto para el acceso a los alimentos. Recordamos que hubo un crecimiento importante de la tarjeta en los montos, pero también en un universo bastante importante, ¿no? Es verdad, son 11.000 tarjetas las que estamos comenzando a repartir en la provincia de La Rioja, con un monto de 5.000 pesos para comprar alimentos. Es una tarjeta de compra, no se puede sacar dinero y solamente se puede comprar alimentos. Van a tener que hacer una rendición, como lo hacían con la vieja tarjeta social, es decir, en función de la compra van a tener que rendir. Una vez que rindan, se les va a habilitar el mes siguiente, ¿no? Ministra, usted cuando se hacía la presentación decía que apenas asumió Ricardo Quintela, sabían este problema que tenía el pueblo de La Rioja con la alimentación, por eso la creación de la misma. Mirá, la verdad es que en diciembre del 2019, cuando asumimos, los datos y las estadísticas nos marcaban que había una Argentina con un 40% de pobres. Nuestro gobernador hacía varios meses, varios meses antes, venía hablando de la emergencia alimentaria. Y nace así el programa alimentario riojano, el PAR, sin pensar en la pandemia. Llegó la pandemia y el PAR, el programa alimentario riojano, se multiplicó y generó muchas acciones para llegar con los alimentos a la mesa de los riojanos riojanos que la necesitaran. Hoy la situación epidemiológica nos permite poder entregar esta tarjeta. Hago referencia a eso, de lo que decías vos, porque esta tarjeta está impresa desde marzo del 2020 y recién ahora pudimos entregarla, haciéndole efectivo, no solamente el aumento a los titulares de esta tarjeta, sino también con el Banco de la Provincia de La Rioja, quien es nuestro aliado, quien comparte los desafíos y quien de alguna forma ve realizado nuestros sueños también. También tenemos más de 500 comercios adheridos a la tarjeta PAR y alimentar en toda la provincia, quienes se posibilitan que el comercio de cercanía también se beneficie con este importante dinero que inyecta la provincia de La Rioja y la Nación a la ciudadanía distintos meses del año. Hoy es tercer viernes del mes, se habilita la tarjeta alimentar, así que en la provincia de La Rioja hoy hay 157 millones de pesos también en los bolsillos de las familias más necesitadas, pero también en el comercio de cercanía, que viene a acompañar esa reactivación económica importante que se necesita y a eso se le suman los 50 millones de pesos de esta tarjeta. Ministra, ¿es una tarjeta que también la van a poder recibir en el mercado popular, tanto en el Pueblo Sur como en el Paseo de Vista? Estamos trabajando para poder hacer ese anuncio en poco tiempo y llevar de Superbanco a mercados, así que vamos a esperar en unos días poder anunciarlo. Lo bueno es que es una tarjeta federal, que ocupa de toda la provincia. ¿Cómo se coordina la entrega en los otros departamentos? Hoy tenemos equipos en el departamento de Chilecito entregando la tarjeta, hay un cronograma asignado, mañana vamos a estar en Nonogasta, en Famatina y en Campana. No me acuerdo ahora básicamente todos los datos, pero sé que el miércoles vamos a estar en Chamical, el 20 vamos a estar en Chamical y así sucesivamente para que el 25 tengamos el dinero depositado en las cuentas de esta tarjeta.